Y otro día, además de viaje, ya perdí la cuenta, creo que era el sexto, séptimo día de viaje Como ven, estoy solo, 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 re solo Ya los chicos se han ido, porque tienen que entrar a trabajar, porque tienen que cumplir con sus obligaciones Y yo acá estoy con mi moto que ayer se paró y no arrancó más Tuve que desarmar el asiento y ya no me acuerdo que hice Bueno, revisar el fusible, revisar algunos cables que estaban ahí medio dudosos Y al final lo arranqué con la patada Así que anda con la patada Esta mañana me puse a revisar el regulador Y estaba como, medio como quemado, así como oxidado Así que limpie los contactos Hice otro trabajito más por ahí, de cables que ya tienen cinta vieja Así que también se lo limpie Y están por ahí, quedaron todos ordenaditos, así que quedó más prolijito Espero que cargue la batería, porque esta moto cuando no carga la batería Se apaga y se apaga y se apaga No enciende más Así que es todo un tema Estoy a 160 kilómetros de Merlo Donde hay, me imagino que hay todo tipo de repuesto Si tengo que cambiar el regulador Que puede ser que el regulador tenga problemas Hay que algo voy a conseguir Arrancar, arranca Andar, anda Anda muy bien Solamente Si carga la batería Ya estaría todo solucionado Solamente habrá sido un falso contacto Y nada más Voy a ir a Merlo Pero ya no en calidad de descubrir nuevos lugares Porque ya es un lugar donde he ido tantas veces Que al igual que mi papá nació ahí Así que lo conozco ahí Mi abuela, mi bisabuela Mi papá se fue a vivir allá Así que imagínense Todos los recuerdos que me trae ese lugar Además que tengo mis parientes Voy a ir a Merlo a saludar Y después voy a ver si cruzo el filo de Merlo Para estar en Córdoba Y viernes o domingo voy a estar en Tanti En un camping de ¿Cómo es que se llama esto? Se me fue la palabra Un camping de Supervivencia Ahí está la palabra Un camping de supervivencia voy a hacer Es un curso que hacen de tres días Muy lindo Hice la otra vez un día Y siempre me invitan Que vaya Que lo haga completo Así que lo voy a hacer Este fin de semana Así que mucho No le voy a mostrar Pero Ha sido una alegría Compartir con ustedes Tantas emociones Tantos paisajes hermosos Me voy con ese recuerdo tan lindo De haber firmado Algo Algo de lo mucho 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 Que pude dar Y de haber compartido con otra gente El viaje Se fueron muy contentos Querían seguir viajando Pero bueno Se fueron medio triste Porque ya se iban a trabajar Es una alegría Una alegría muy grande Estar en contacto con todos ustedes Gracias por todos los saludos Por los comentarios Sigo debiéndole imágenes De más calidad Pero yo no me dedico a esto Yo no vivo de esto No Eso es el tema Que por ahí uno comparte solamente Lo que hay Pero No pienso en una cámara profesional Algo que De más calidad Porque No vivo esto Entonces Hay otras cosas Que sí Necesitaría Para Para la visión Que uno tiene de la vida Cada uno tiene una visión De la vida Y Vos sabés Qué oficio te gusta Qué es lo que querés hacer Y qué herramienta Necesita para hacer eso En el caso mío Yo no me dedico a viajar O sea Viajo Porque me gusta Y comparto Y todo Dentro de un marco De otras actividades Hasta el próximo viaje Amigos Hasta el próximo viaje Ya me voy despidiendo Pero Antes voy a compartir Algunas imágenes Del camino Que me toca por delante Que me toca por delante Que me toca por delante ¡Gracias! Estoy en Luján y contento, contento, contento porque recién, no recién, sino que cuando hice unos kilómetros, toqué la bocina y andaba, y tenía bocina, y por eso estoy contento, porque eso quiere decir que mi batería está cargando, el regulador está cargando, así que, miren si no me estoy contento, así que el toro ha vuelto a la vida. Quería mostrarles el tema este de mis alforjas, como las uso. Uno de los problemas que tenemos los motociclistas es el frío en las rodillas. Entonces yo acá abro y meto mi rodilla. Y esto viene más atrás. Cuando arranco, abro acá, detengo velocidad y meto mi otra rodilla. Y así viajo. Este viento no ha sufrido el frío en las rodillas para nada, para nada, para nada. Así que, me había olvidado para que lo tenía, porque últimamente llevaba solamente el bolso, pero era para eso y funciona. Bueno, la bocina no tocó porque, bueno, todavía no se cargó del todo, pero ya por lo menos arranca. Y eso quiere decir que está todo bien, está todo bien. Este toro, cuando el primer día de viaje empezó a perder aceite, le dije, bueno, si vas a perder aceite nos volvemos. Dejó de perder aceite. Ahora, ayer, dejó de cargar la batería. Digo, bueno, si va a estar así nos volvemos. Comenzó a cargar la batería. ¿Qué les parece a ustedes? A ver si suena la bocina ahora. Bueno, todavía no. Tiene que cargar bastante para que suene bien la bocina. Pero recién andaba en la ruta y aquí sonaba. Así que, contento. A seguir viajando. Tengo unos 150 kilómetros de Merlo, San Luis. Estoy en Luján. Un lugar muy lindo. Muy, muy lindo. Y que fuimos con toda la hinchada anteayer. Pero no filme nada. Y bueno, de acá voy directo para Merlo. Estoy en Quines. Es un lugar que... de camino aquí por la ruta 20. Que está... no es, digamos, no es como muy lindo para acampar porque mucha tierra, pero... Es una opción. Es una opción. Cuando te agarra la noche y no se ve dónde ir, dónde quedarte. Es una linda opción. Ahí, allá enfrente, dónde está el camión. Ahí está el camión. Bueno, ahí se puede armar carpas. Por acá también. Tiene mesa, tiene sillas. Hay fuego en el piso. Parece como que paran camiones y hacen fuego en cualquier lado. Y eso hace que huele polvillo, cosas así. Pero bueno. Antes que nada, es una opción. A ver, justo me da más la luz. Quiero mostrarles el recorrido que he hecho. Para todos aquellos que me preguntan. Para que lo puedan ver un poquito mejor. En un momento salimos de Rosario y en un momento llegamos a salir de Río Cuarto y... A ver dónde está. Y acá estoy. A Chiras. De Chiras. Viene por acá. La toma. Y bajamos. Saladillo, todo. Hasta llegar a... Hay un árbol que cierra y abre. Bueno, ahí estamos. A San Luis. De San Luis fuimos a la Salinas Bebedero. De ahí seguimos avanzando. Cuando queríamos bajar, pero después se nos fue mucho el tiempo. Y pasamos por Alto Pencoso, Desaguadero, La Paz. Llegamos a Mendoza y ahí estuvimos en Villa... ¿Cómo es? Guaymallén. De Guaymallén fuimos a Uspallata. Y después hicimos las 7 hasta Puente del Inca. Hasta la frontera. Donde tuvimos que volver porque no teníamos carnet de vacuna. Algo que no es obligatorio, pero ellos parece que no se enteraron. Bien. En ningún país es obligatorio. Porque es un experimento. Volvimos a Uspallata. Hicimos noche de nuevo en Uspallata. Y... Hicimos... Vinimos por acá, pero por una ruta que está por el costado, que es la 82, creo. Y... Y bueno, ahí estuvimos en Cacheuta. De Cacheuta, donde pasamos la noche, hicimos esta ruta. La 40. A ver si estoy bien orientado. No, perdón. Acá es. Hicimos esta ruta, la 142. Que es todo desierto. Son 100 kilómetros largos de desierto puro, que no hay nada de nada. Y llegamos a Eincón. Ahí estamos. De Eincón, comenzamos a bajar. Este lugar, dice que es muy parecido a Talampaya. Me lo dijeron tarde. Porque después que me lo dijeron, digo, así es de lindo. Pero bueno. Para otro viaje será. Seguimos avanzando. Y de Luján... Vinimos a San Francisco del Oro. Que está ahí. La ruta 9. Después fuimos bajando... Carolina. Seguimos bajando. Trapiche. Que acá es donde está el embalse ese de la Florida. Dimos toda la vuelta alrededor del embalse. Y... ¿Qué hicimos? Y un poquito más acá... Fuimos para Nogolí. Y empalmamos con esta ruta. 146. Y volvimos a San Francisco del Oro. Donde pasamos anoche la noche. Y bueno. Ahora estoy en Quines. Voy muy tranquilo. Muy relajado. Hace mucho calor. Así que no tengo por qué correr. De acá. Voy a seguir avanzando. Voy a ir a la 23. Y por acá abajo. Y salgo a Merlo. Te van a cruzar el filo de Merlo. Y aparecer en Córdoba. En la cruz. O sea, no tengo ganas de hacerme toda la vuelta por aquí. Ni por acá abajo. Sino... Hacerlo acá. De Merlo para... Para Córdoba. No, no. No, no. No, no voy air de bar buenos a시면. y de a poquito de a poquito avanzando voy llegando a merlo está muy lindo todo ya ven que hay mucho verde y eso es un buen síntoma la ruta muy linda es la ruta 5 pero no saliendo de quinia sino que más adelante está la ruta 23 esa ruta tomé y acá estoy ya a las 5 a 20 kilómetros de los pagos donde nació mi padre mi abuela mi bisabuela así que miren cuántas raíces que hay acá en merlo san luis a 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.